Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje sobre los autos de lujo y casas en Houston, Texas, del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que el primer mandatario lo señalara como golpeador, mercenario, corrupto, sin principios y sin ideales, en respuesta, Carlos Loret de Mola señaló en su columna en El Universal que el presidente solo responde con calumnias y no con documentos a los reportajes referentes a cercanos y colaboradores, y en específico al sacado sobre la lujosa vida de su hijo José Ramón. Por medio de su espacio radiofónico, el comunicador también respondió al presidente citando que López Obrador solo contesta con calumnias, además que ya la agarró en su contra. Enfatizó que no ha podido desmentir ninguno de sus reportajes, por lo que se dedica a atacar e insultar. Se acabó el discurso de la austeridad. No, 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 no de que la austeridad en el gobierno, no, 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 no mintamos. Este presidente decía que la austeridad era una forma de vida. Apenas lo dijo el 27 de enero. El jueves en la mañana decía, y además lo puso como el encabezado de su conferencia matutina, textualmente puso, la austeridad no es un asunto administrativo sino de principios. Toda la vida despotricando contra cualquier persona que tenga aspiraciones de que le vaya mejor en la vida. No, 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 tú tienes que aguantarte con lo que tienes, ser sencillo, un solo par de zapatos. Todo ese cuento ya se acabó. El discurso de la austeridad ya. Se acabó. A lo que sigue. La puesta en escena ya se terminó. Se acabó. Pitó el árbitro. Ridiculizado el discurso de la austeridad. Cuando ves que el hijo, y eso por hablar solo de uno de los hijos, José Ramón López Beltrán, con cine privado, alberca de 23 metros, viviendo además en una casa que perteneció a un alto directivo de una empresa petrolera con la que el gobierno tiene contratos por más de 150 millones de dólares. Y ojo, la empresa petrolera se le dijo, bueno, nosotros rechazamos que la casa sea nuestra. No, pues nadie dijo que la casa era de la compañía. Dijimos que la casa era de un alto ejecutivo de la compañía. Y dice, un ex empleado. No, no, no. Empleado. Ex empleado, no. Alto directivo. Jefe de ventas globales. O sea, momento. Momento con el fraseo. Por cierto, esta empresa anda en broncas de corrupción en varios países, además de México. Pero aquí voy con todo esto. Derrumbado el discurso de la austeridad después de la revelación que hicimos latinos y mexicanos contra la corrupción sobre los lujos de su hijo. Desbaratado ese discurso. Y además hoy tuvo que abordar el tema de los videos de su hermano Pío López Obrador que desbarataron el discurso anticorrupción a partir de que revelamos en agosto hace dos años los videos de Pío. Cada vez que López Obrador habla de corrupción inundada las redes sociales de Pío, Pío, Pío. Desbaratado el discurso anticorrupción. A ver. Un tema es el López Obrador que pontificaba sobre cómo tiene que vivir una persona. Y particularmente los familiares de los políticos. Apenas el 21 de septiembre del año pasado, o sea, apenas hace cuatro meses, el presidente López Obrador decía esto. Escúchelo. Lo dijo en la mañanera del 21 de septiembre del 2021. Escúchelo. El corrupto afecta a sus familiares. Antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares, presumiendo. Con carros de lujo, con malajas, viajes al extranjero, todo. Y era normal. Pues ahora no. No, pues ahora sí. Desbaratado el discurso del presidente. Evidenciado como un cuento, como una mentira. Y entonces sale esto y se vuelve viral una frase que dice ayer en su mañanera el presidente, tratando de justificar las casonas en Houston. Escúchelo. Al parecer la señora tiene dinero. Al parecer la señora tiene dinero. O sea, el presidente que dice que él se entera de todo, que él sabe todo, que un presidente sabe todo en este país. Al parecer. La señora, no, es su nuera. La mamá de su único nieto. La esposa de su hijo. Pretextos. Pretextos. Entonces, un tema son los lujos y cómo el presidente ha criminalizado los lujos. Particularmente en las familias de los políticos y en los políticos. Bueno, pues ahí está. Dos, el conflicto de interés. Las enormes sospechas sobre qué pasó ahí. Porque le digo, sale Baker Hughes, la empresa petrolera, cuyo alto directivo es el dueño de la casa que, la primera casa, ¿no? La de la alberca y el cine privado y demás. Que era donde estaban ellos. En los papeles aparece como dueño el alto ejecutivo de Baker Hughes. Y dice Baker Hughes, tramposamente. No, la casa no es nuestra. No, pues si nadie está diciendo que la casa es de la compañía. La casa se dijo que era de un alto ejecutivo de la compañía. Dice, ah, fue empleado de nosotros. No, 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 no. Alto ejecutivo. No. Entonces hay varias aristas en todo esto. Y entonces anunció el presidente que va a haber una investigación sobre el tema de su hijo, la casa y a ver si hubo contratos entre la empresa petrol. Alguien le cree. ¿En serio alguien cree? Es más, me voy a adelantar en el tiempo. Y dentro de unos meses voy a empezar este programa y le voy a decir. Se difundió por parte de la Fiscalía General de la República que no hubo ninguna irregularidad en la habitación de la casa por parte del hijo del presidente José Ramón López Beltrán y que todo está perfectamente bien y que no hay delito que perseguir. Grábame, Luivet, por favor, porque lo vamos a reproducir textual en unos meses cuando suceda eso. Es uno más de sus cuentos, de sus trampas, de sus mentiras, de sus inventos. Pues, obviamente, está mal, porque no debe ser así el señor, es el presidente, muy poderoso y luego sus palabras se pueden traducir en hechos. Pero así es él. Pues está muy enojado, está muy enojado conmigo. Pues, ¿por qué está muy enojado conmigo? Porque le estoy diciendo sus verdades. Y no solamente soy yo, somos muchos. Yo soy, digamos, de la cara de un equipo. Pero hay una investigación muy robusta detrás que ha venido evidenciándolo en todas sus mentiras. Sí, Pío, Martín, Felipa, Bartlett, Martín, ¿cómo se llama? Epigmenio, Irmeréndira, José Ramón. ¡Súmele, súmele, súmele! Escándalo tras escándalo. Pues, obviamente, la agarra contra mí. Está bien. Y entonces, hoy, se ve que casi no está enojado, casi no está, agarra y dice. Por cierto, me faltó decirle una cosa, Loretta. Ayer me dijo, ¿qué me dijo? ¿Dónde? Que era este mercenario. Uy, sí, que era un mercenario. No tenía principios ni idea. Ya, y me faltó una cosa, que es corrupto. El presidente solo responde con calumnias. Es lo único que sabe hacer, calumniar. Nosotros respondemos con documentos, con fotografías, con videos. Esa es la realidad. No ha podido desmentir una palabra de nuestros reportajes. Y hablo en plural. Muchos reportajes. Entonces, como no puede desmentir una palabra, se lanza con insultos. Escúchalo. A él no le gustó lo de Demola. ¿Cómo lo definí? ¿Me faltó una palabra? Me faltó. Es un periodista, golpeador, corrupto. Eso fue lo que me faltó. Mercenario, sin principios y sin ideales. Pero está abierta la investigación. A ver, ¿de quién es la casa? ¿Qué contratos recibieron? ¿De Pemex? ¿Quién los autorizó? Pues no van a encontrar nada. No, pues ya está. Ya anunció que se va a investigar y anunció el resultado de la investigación. No van a encontrar nada. Pues no, si no han encontrado nada de nada, pues si son sus investigadores investigándolo a él, pues de Pio tampoco van a encontrar ni de Martín, ni de Felipa, ni de Pigmenio, ni de Meréndira, ni de Bartlett. Pues nada, no encuentran nada. Por cierto, estuvo circulando el... Es que aquí hubo un... Se dio un fenómeno muy interesante. Sacamos nosotros el reportaje e inmediatamente la gente en redes sociales no solo lo empieza a reproducir y a comentar indignadamente, hay distintas mediciones que se han publicado en los medios diciendo cuál fue la reacción del público, cómo la gente se mega enojó con el presidente y fue, digamos, un enorme reclamo, sino que empezaron a sacarle sus propias frases. Algunas de las que yo he recogido aquí vienen de distintos tuits que me han llegado en Instagram, en Facebook. También recordarle sus propias frases, recordarle lo que decía en sus mañaneras sobre la riqueza, lo que decía sobre los lujos, sobre lo que decía en el pasado también. Se burlan de la manera en como se refirió. Dice, al parecer la señora tiene dinero. O sea, es decir, pasa de la crítica también a la burra, el presidente, etcétera. Y bueno, empezaron a investigar. Sacaron todos los escándalos de corrupción en los que está metido Baker Hughes y encima sacan que en el currículum de este que Baker Hughes dice un ex empleado, pues dice no, ex empleado nada. Era el presidente de Baker Hughes en Canadá y director comercial de Baker Hughes en Houston hasta enero de 2020. ¿No? O sea, tremendo, tremendo. Y hoy el presidente se tuvo que referir también al caso de su hermano Pío López Obrador. ¿Se acuerda usted del que vimos en video revelado por Latinos hace año y medio embolsándose dinero de manera clandestina en los videos y señalando que ese cash era para la campaña de su hermano? Y él mismo justifica y dice que hasta le dijo a la fiscalía que apoyara al INE. Escúchalo. Hace como 10 días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar como lo estaba solicitando el INE un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE quien resulte responsable que sea castigado. Ajá, ajá. Impunidad total es lo que hemos visto en estos tres años. Entonces, esa es una derrota brutal del presidente. La derrota de su discurso sobre la austeridad y la corrupción. Derrotado. Vamos al siguiente tema de sobremesa que es la siguiente derrota. Dos. ¿Se acuerda cuántas veces ha dicho el presidente no, nosotros vamos a ser diferentes? Y ahora sí los sindicatos van a ser democráticos. Y ahora sí el sindicalismo va a ser abierto y no va a estar sometido al poder. Y bla, bla. Ah, porque para hablar qué bueno salió para hablar. Si no, para. Y entonces se va a Carlos Romero de Champs del sindicato petrolero después de casi 30 años de encabezar el sindicato petrolero. Un cacique denunciado siempre. El presidente dice que nunca denunciábamos esas cosas. Por supuesto que sí. Hay reportajes, columnas, radio, televisión. Miles de cosas. Ataques de Romero de Champs contra su servidor. Bueno, todo. Entonces se va Romero de Champs del sindicato. A lo largo de todos estos 30 años el que le manejaba la lana pues era Ricardo Aldana. Incluso los dos eran legisladores al mismo tiempo. Senador, diputados. Uno senador, otro diputado. Uno diputado, otro senador. Siempre Romero de Champs y Aldana de la mano. Muy bien. Entonces dice el presidente que viene la transformación. La transformación que va a despertar las conciencias del país. Que ahora sí va a haber democracia. Que ahora sí va a haber libertad sindical. Ganó Aldana. Da palpitorreo, ¿no? O sea, el que le manejaba la lana a Romero de Champs es el nuevo líder del sindicato tras unas elecciones organizadas por la cuarta transformación de la vida pública del país. Pero no solamente las ganó. Arrolló. Aplastó. Sacó el 70% de los votos. En ridículo. Quedó López Obrador. Otra vez. El mismo día. En la misma mañanera tuvieron que anunciar los resultados que fueron la destrucción del discurso de que llegaron para transformar. No han transformado nada. Pero sí es un cuento. Escuche cómo tuvo López Obrador que levantarle la mano al cuate que decía que era el más corrupto y el sindicato ahora sí se va a transformar. Ganaron los mismos de siempre. Como los mismos de siempre han estado ganando en este sexenio. a ver ¿quiénes son los empresarios ganones? Pues los mismos de siempre. Los viejos políticos priistas están hoy en Morena. Varios expanistas y calderonistas también están en Morena. Los narcos ¿qué? ¿qué tal? Igual los mismos felices de la vida. Los caciques sindicales pues ahí están. Esos mismos sindicatos. Escúchalo. Funcionó el sistema y las impugnaciones que se van a presentar pues se tienen que desahogar en el órgano correspondiente y siempre con apego a la legalidad. Sin beneficios para nadie sin protección para nadie nosotros no tenemos candidatos. Antes de aquí se decidía quién sí quién no. Ahora no. son los trabajadores y aquí estuvo el señor pero si el que hace mención pero si me lo encuentro ahora me tendría que decir quién es porque no lo identifico pues no no he tenido relaciones con él. Un hombre que lleva tantos años en la política claro que sabe quién es Aldana claro que sabe quién es Aldana y sabe que es el que manejaba la lana de Romero de Champs era su brazo derecho lo fue siempre nada ha cambiado vamos a la tercera derrota del día la cuarta derrota perdón tres ah no la tercera la tercera derrota es la diplomática Panamá Panamá bateó al gobierno de López Obrador Panamá le dio una bofetada al gobierno de López Obrador Panamá encueró exhibió al presidente cuando le dijo ¿sabe qué? no puedo aceptar que me mande usted de embajador a un tipo que va a usar la embajada va a usar a Panamá para evadir la justicia después de las acusaciones de abuso y acoso sexual que tiene en su contra no señor y Panamá le cierra la puerta en la cara a López Obrador y a uno de sus propagandistas más famosos Pedro Salmerón académico fanático del presidente amigo del presidente profesor de historia acusado de abuso y acoso sexual por sus alumnas universitarias y Panamá le dice que no y bueno que enojado está el presidente que hasta le dio un raspón a la canciller panameña Erika Moines como si fuese la santa inquisición la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM que la vez pasada no lo conocía pero ahora ya lo tengo y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijo que le devolvió la soberanía a Panamá que tal el presidente tratando de minimizar todo estaban en desacuerdo en el ITAM no 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 del ITAM son las víctimas de abuso y acoso sexual de Salmerón que lo denunciaron en desacuerdo estaba buena parte del país y especialmente ese movimiento de mujeres al que él sistemáticamente ha despreciado y Pedro Salmerón no será embajador como Panamá no lo iba a aceptar Pedro Salmerón renunció a la invitación del presidente que derrota que derrota tan dura para este promotor de acosadores a uno lo quiso ser gobernador a este lo quiso ser embajador escúchalo ah perdón este es este es Jesús Ramírez el vocero del presidente leyendo la carta en la que Pedro Salmerón declina la invitación al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional he creído pertinente señor presidente hacer como en 2019 si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció agradezco sus palabras y su defensa su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo nunca los busqué sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados contra mi persona y mi dignidad tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres llamando a construir nuevas masculinidades también escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate y entonces López Obrador anunció a quien propondrá Panamá en vez de Pedro Salve vamos a este presentar una propuesta a ver si la acepta el gobierno de Panamá no creo que el presidente de Panamá esté enterado yo creo que esto tiene que ver más con la canciller pero pues ya les informo que este vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente jesúsa rodríguez ella va a hacer si lo acepta el gobierno de Panamá si da su beneplácito la embajadora de México en Panamá qué enojado está el presidente vamos al siguiente de sobremesa no solamente le voy a dar la cuarta derrota del presidente la cuarta derrota del presidente es que va perdiendo en el combate a la violencia ayer lo alcanzamos a decir en la recta final del programa fue asesinado otro periodista en Citaquan Michoacán el reportero Roberto Toledo colaborador de Monitor Michoacano tres personas se acercaron a dispararle a quemarropa el director del medio informó que Toledo ya había recibido amenazas de muerte el vocero del presidente lamentó la muerte del periodista dijo que iban a esclarecer lo de siempre y de manera muy veloz el mismo vocero anoche informó en su cuenta de Twitter que de acuerdo a las investigaciones Roberto Toledo no era periodista sino auxiliar en un despacho de abogados entonces minimizando el hecho pero el director del periódico Monitor Michoacano aseguró que no que claro que Roberto Toledo era periodista y trabajaba en su medio es decir esta afición por mentir esta adicción a la mentira adicción a minimizar adicción a faltar la verdad quiere otra derrota la pandemia y espérese a la cifra de al rato porque la cifra que dieron anoche de 198 personas muertas pues es como siempre la del domingo y el domingo trabaja muy poca gente y contabilizan así tal cual toda la pandemia llevan contabilizando pocas personas muertas los domingos aunque se mueran muchas no las contabilizan las contabilizan hasta lunes que llegan a trabajar entonces hoy sale una cifra grande hoy el subsecretario López-Gatell dijo que la cuarta ola va a la baja treinta y uno por ciento de los contagios esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad son varias señales que nos muestran que ya llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México dominada por la variante Omicron y ya nos encontramos en la fase de descenso a ver el 26 de enero fueron 529 personas muertas el 27 de enero 495 el 28 de enero 437 el 29 de enero 522 vamos a verla de al rato van a ser muchísimos anoche por cierto la diócesis de Catepec informó de la muerte del polémico obispo Onésimo Cepeda este de la opción preferencial por los ricos desde el 8 de enero estaba hospitalizado por complicaciones de COVID hoy el presidente López Obrador envió sus condelencias a las diócesis de Catepec por cierto dio a conocer la secretaria de cultura Alejandra Fraustro que tiene COVID para ella y para todas las personas que están padeciendo esto nuestras más sinceras condolencias también a los familiares del obispo de Catepec Monseñor Onésimo Cepeda y para todas las personas que han fallecido a consecuencia del COVID 600 mil personas en la cifra real la cifra oficial está maquillada habla como de 300 mil personas muertas en la cifra oficial la cifra real es de 600 mil quiere otra derrota del presidente pues es que también se acaba de dar el dato de decrecimiento económico es decir la recesión México le está dando besitos a la recesión y de lo único que estamos colgados es de las remesas remesas que por cierto ya Valeria Moy varias veces en este programa ha dicho conforme las remesas alcanzan más récords hay más sospechas en el mundo financiero de que por ahí está mandando dinero el narco o sea no es solamente esta historia romántica increíble sensacional que la es en buena medida de los paisanos ayudando a su gente sino que el narco está mandando dinero y entra como remesas Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa ¿cómo te va Valeria? Hola Carlos muy bien pues ya tenemos ahora sí el dato precisamente de remesas de diciembre y Carlos lo que se veía venir una vez más rompieron récords por donde lo veas durante diciembre se recibieron cuatro mil setecientos sesenta millones de dólares en remesas un incremento anual de treinta por ciento o sea treinta por ciento más remesas en diciembre de dos mil veintiuno que en diciembre dos mil veinte es enorme el incremento y eso ocasiona que durante todo el año durante todo dos mil veintiuno pues se rompiera el récord de recepción de remesas desde que tenemos datos básicamente se recibieron cincuenta y un mil quinientos noventa y tres millones de dólares es un dato impresionante nada más para ponerlo un poquito en contexto porque de nuevo cuando hablamos de miles de millones de dólares pues sinceramente yo me pierdo Carlos no sé ni qué significan esas cifras pero los ingresos petroleros los ingresos por la exportación de petróleo para dos mil veintiuno representaron por ahí de veinticuatro mil trescientos millones de dólares es decir ni la mitad de lo que se recibió por remesas estamos recibiendo por remesas una cantidad impresionante de dólares y claro habrá que ver si todas de dólares pues son lícitas o no lo son ahí sí no hay demasiada evidencia porque es difícil encontrarla pero todo parece indicar que empieza a haber ahí cosas más menos menos claras de las que nos gustaría decir y Carlos pues otra vez otro recorte a las expectativas no es novedad ya lo sea es el primer mes del año ya empieza el segundo donde empezamos a ver ya recortes continuos a las expectativas de crecimiento económico para el país salió la encuesta de los especialistas del sector privado de Banco de México y esperan por un lado una inflación de cuatro punto cuarenta y dos para dos mil veintidós es decir no se estima que este año se llegue al tres por ciento o a este rango de tres más menos uno que normalmente estima el INEGI aquí los especialistas dicen no no se va a alcanzar sino hasta dos mil veintitrés y la expectativa de inflación para dos mil veintitrés es de tres puntos setenta y tres y del crecimiento económico pues otro recorte los especialistas pensaban o estimaban que la economía mexicana crecería dos punto ocho este año dos mil veintidós y ya lo recortaron a dos punto veintisiete entonces Carlos pues ajustes desafortunadamente a la baja en las expectativas de crecimiento del país que cosa